Al que gane el segundo no le va a alcanzar, va a tener que imponerse también en el tercero. Y ahora estamos en Chile para ver el título de Colo Colo, su consagración número 22 en el campeonato. Ya habíamos visto como en la jornada del sábado la Universidad de Chile le metía presión porque le había ganado 3 a 2 al Audax italiano. Pero Colo Colo tuvo problemas hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Ganaba con el tanto de Tapia, ese es el de Lopresi, el que asustaba a todos porque el empate consagraba campeón a la Universidad de Chile de Leo Rodríguez. Pero otro de las selecciones juveniles del país trasandino, hablamos del Pido Neira, aprovechó estos rebotes en el área. A los 38 del segundo tiempo desató la locura del elenco popular, como es conocido Colo Colo en su tierra. Y así, fiel a su historia, el algo de Chile, obtuvo un nuevo título, tiene sobrados motivos para destacar esa locura. Y así, fiel a su historia, el otro título, tiene sobrados motivos para destacar esa locura.